Hola, hola, mi gente bella, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, a donde quiera que nos estén acompañando Como ya pudieron ver ahí, de verdad, está ahí hirviendo ahí la... Algo La cosa Puede decirles que el día de ahora vamos a preparar algo muy rico y sabroso Que yo sé que a ustedes también les encanta Bueno, aquí tenemos lo que es un bagre, miren Y dos cuines Que vamos a hacer una rica, deliciosa sopa de pescado Así que miren, sabroso Los que han probado este pescado, no me pueden dejar mentir de que es riquísimo ¿Qué clase es? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Está entre la segunda Una segunda calidad, le puedo decir Pero en lo personal, me encanta más que la primera Que supuestamente la primera es el más bueno Pero en lo personal, a mí me gusta más esto Como les estaba comentando, de la tumba Que según ya ese se queda como la moticha, como ustedes le llaman Grandes y no valen Ya este por ser pescado Pero este, en lo personal, a mí me encantan más esos que Como el boca colorada A mí el boca colorada, para qué le puedo decir La carnita de esta es bien sólida Pero no es este, es lunarejo No, el lunarejo es rojo también, igual que el parco ¿Y cuál fue el que comimos la vez pasada que tenía un lunarejo? El acuello que tuvimos en sopa Que trajo Damián, que tenía como un lunarcito Ah, sí traen ¿Qué se traen? Pero no es lunarejo Ah 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 Uy Así está el cholotón No sé si sacar dos Debo Así que miren Bueno, vamos a deleitar una rica sopa Ya tenía para decirle bastante De no tomar una sopa de pescado Lo que cuesta es hallarle el boncito Ajá Todavía se lo hallo Sí, pero no lo llevaba a cabal Aquí está, miren Yo lo llevaba aquí Ajá Estaba adelante Pero ya lo voy hallando Ajá Y ahí también tenemos lo que es Crema de marisco Ya, dice ¿Cómo le llaman? Que suelta Que suelta O suelta Y este con su marisco Es el de marisco Es el de marisco Que estén van a explicar Es el de marisco Es el de marisco Pues no sé El pescador Porque yo no fui a traerlo No sé si este lo agarró en el marisco Pero el de marisco Dicen que es más blanco No tiene idea Y este es el de muy negro Sí, este es de estero Sí, este es de estero Yo estaba viendo yo Los demás Son más blancos Dicen Sí Y yo estaba viendo Que este es el de muy negro Este es muy negro Pero miren la carnita Otro pescado de carne Muy sólido Pero decirles que a mí La carne de este pescado No me gusta tampoco Gustosa Yo me como No, la sopa Sí me gusta Pero comerme el pescado No me gusta No porque la sopa A mí me encanta Pero comerme el pescado Sí, no No sé por qué No me llama la atención A mí me gusta la carne Es bien sólida Y otra de las cosas Que no tiene es carne Es lo bueno Es lo bueno Me encanta Sí Bueno entonces Ya el agua está hirviendo Y el pescado Es algo que está bien rápido Lo más Sí Por eso se hirve el agua primero Cinco minutos quizás Me gusta mucho Si está bien caliente Sí, unos cinco minutos Depende del tamaño también del pescado Si es pescado grande ¿Qué es eso mamá? Comida ¿Qué es eso mamá? Es pescado ¿Lo hice? si mi amor, agua así que miren ya los estamos echando como pueden ver esta sopa está quedando para chuparse los dedos decirles que ya los había lavado no vayan a pensar que ahí le va a agregar más agua no le quise echar bastante porque a veces se le echa mucha agua ahí queda muy rilita la sopa aquí se le va a ir tanteando le vamos a echar la crema ya es lo que le da más el gusto lo que es a la sopa como dice el papá que le gusta pero no creo que la mayoría de gente le gusta echarle limón ella está cociendo si ya que solo le vamos a dar más volumen a la cocina para que suelga maturo volumen le llaman a eso y volumen le llaman bueno yo volumen le llaman no sé es que si decían en las cocinas antes volumen ahorita solo esperar que herva si solo unos 5 minutos a que herva ya ahí el pescado le va dando a uno la señal de que ya está como pudieron ver de aquí ya va cambiando de color no quiere decir que ya se va cociendo ya se ve que ya enduró de aquí solo que herva y listo y se saca porque si no se nos deshace y no queremos este tomar espinas ni comer espinas verdad porque si no estamos pendientes de que no se nos este herva demasiado se nos recueza el pescado y queda deshecho si tiene que estar pendiente bien pendiente y le echaba un huevo bueno por ahí lo que está unas morras y ya el palito de mango con muchas flores como ya se lo mostré estamos ya antillitas que hay un mango bueno ya en barra de santiago ya ya vi de mango grandecitos ya bueno ya solo esperar que esté lo que es esta rica y deliciosa comida y en el cual puedes esperar maría en la noche te toca maría con pura proteína de pescado saluditos y bendiciones saluditos así le queda bien precioso gracias un besito chico un besito saluditos amigos Gracias.